¿Qué es el concepto de plexus? Que determina cada acción. Cuando recibo la invitación por parte de Roberto Morales, lo primero que hago, casi siempre cuando me están invitando a hacer piezas y todo, es seleccionar una letra al azar. Tengo las letras del abecedario y lo que hago es seleccionar una letra al azar y esa letra al azar me determina, o bueno, busco un verbo que me determine la acción con la cual voy a intervenir el espacio, creativo. Entonces cuando me invita a Roberto, seleccionan, bueno, sale la letra D y empiezo a trabajar sobre el verbo desaparecer, ¿no? Y empiezo a hacer como unas pequeñas conexiones ahí a nivel simbólico y conceptual con el lugar, ¿no? La primera era obviamente el título del lugar, ¿no? El nombre del lugar que es el memorial, ¿no? Que tiene que hablar precisamente con esta idea de la memoria y la idea de desaparecer, ¿no? O de desaparecerla, ¿no? Entonces trabajar un poquito con esta idea de lo que es visible, no es visible, de lo que desaparece y de nuestra memoria, ¿no? Que de repente parece que funciona de esa misma manera, ¿no? Con esta idea de las cosas que podemos aprender y de las cosas que podemos olvidar, ¿no? Entonces empiezo a hacer una serie de investigaciones, ¿no? Acerca pues de lo visual, de la visión, de lo auditivo, el silencio, obviamente como parte fundamental, ¿no? Del discurso, al ser un sitio, ¿no? En el cual lo sonoro, ¿no? Y lo visual es como lo con lo que se va a trabajar. Empiezo a trabajar a partir del silencio y esas cosas que son invisibles, ¿no? O que desaparecen. Aquí yo creo que lo que precisamente quería hacer alusión y tal vez la parte física, digamos, que podría tener la pieza del memorial al no haber una acción, al no tener el cuerpo, ¿no? Como principal motor de la pieza o como principal soporte de la pieza. Creo que aquí tenía que ver más con la presencia, ¿no? Con la presencia física de las personas. Es decir, el poder escuchar la pieza, el estar presente en el espacio, ¿no? Hace que la pieza tenga la función que debe de tener, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más con un rollo de consumo, ¿no? O sea, si no vienes obviamente al memorial, pues no puedes ver la pieza, no puedes escucharla. En el momento en el que vienes y la consumes, la pieza se completa. Utilicé dos tipos de procesos. Es la primera, bueno, estoy también haciendo una especie de colaboración en esta pieza, ¿no? Hay tres artistas, tres músicos que me ayudan a la parte sonora de la pieza. Les di una pieza de la Sierra Madre Oriental, que es una pieza que se llama Toque para Difuntos. Lo que hacen estos tres artistas que invité es hacer una pequeña reinterpretación, cada quien con sus propios recursos, sus propias herramientas. Y esos archivos me los entregan a mí, este, obviamente todavía sin mezclar, ¿no? Como separados. Y lo que hago yo es utilizar todo este material sonoro que me dan estos tres artistas para generar la espacialización y una nueva pieza, ¿no? Que es lo que se va a escuchar en el memorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!